Ba-la-la-la-ra-bamba, ba-la-la-la-ra-bamba Se necesita una poca de gracias, una poca de gracias Pa' mi partida y arriba y arriba, pa' y arriba y arriba Con cerejo, con mi cerejo, con mi cerejo Yo no soy matiniero, yo no soy matiniero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Sing it with me! Ba-ba-la-la-ba Ba-ba-la-ba Ba-ba-la-ba Ba-ba-la-la-la-ra-bamba La-la-ba-la-la-la-ra-bamba Se necesita una poca de gracias Una poca de gracias Ya pa' mi vacía y arriba ¡Suscríbete al canal!